Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 23 y esta vez que no vi pues nos tocó la última guerra contra New Nation chavos New Nation así es así como lo ven fue una guerra difícil a mi parecer porque iniciamos parejos o sea luego luego la primera muerte de la última guerra en dos o tres nodos nada más bajados ¿De quién cree que fue? Sí, del Peñate, el Peñate siempre se anda muriendo en las guerras difíciles y se terminó muriendo y nos puso en desventaja y pues bueno en esta guerra New Nation no tenía nada que ganar ni nada que perder o sea daba igual si ganaban o perdían ellos ya están situados en el tercer puesto entonces pues eso lo teníamos como a favor porque pues sabíamos que iban a jugar más tranquilos en contra nuestra porque pues no tenían nada que perder ¿no? y pero aún así iniciar con esa desventaja es es crucial entonces pues bueno en la primera sección me había tocado contra un Nova, una Avispa y este Rhino que están viendo a continuación el nodo global que nos puso New Nation fue el de protección, proteger en el que beneficia a los luchadores grandes y extralargos creo como el cual es Rhino pero pues Quake ignora todas esas habilidades del nodo global ¿ok? entonces pues sí me tocaron bastantes peleas en esta guerra con Quake el chiste era asegurar y tratar de dar la menor cantidad de bajas posibles porque pues como les decía nosotros todavía nos estábamos jugando el primer puesto en esta temporada no podíamos perder porque como les he mencionado en múltiples ocasiones que si llegamos a perder aunque sea solo una guerra a pesar de estar arriba de todas las alianzas por una guerra o más pues como ASR solamente ha perdido en contra de nosotros pues hubo una guerra que ellos tuvieron en el cual les dejaron como 18 nodos arriba entonces por lo cual si nosotros también llegamos a perder una guerra igual que ellos pues ellos quedarían arriba por los nodos que les dejaron en una guerra anterior entonces pues bueno en la segunda sección me tocó este masacre y le jugué bien tranquilo con Warlock no sé si le tenía que dar con Quake pero decidí darle mejor con Warlock y me lo llevé bien tranquilo tanto que solamente me la pasé usando especial 3 para regenerarme de vuelta la vida que yo iba perdiendo porque como ustedes saben Warlock se cura no sé si dependiendo de las cargas de virus o las cargas de infección que tenga activa en el momento que hace especial 3 no sé no estoy 100% seguro pero creo que por ahí va la habilidad se cura de vuelta la vida que ha perdido el Warlock entonces como ven ahí en múltiples ocasiones iba yo perdiendo entre 5 a 10% de vida pero conseguía nuevamente mi tercer especial lo usé nuevamente y ahora creo que sí me curé al 100% lo curé todo de vuelta, sí, lo curé todo y ahora pues nada más esperar el masacre ya está casi muerto es un masacre en rango 3 también así que un golpe que yo falle puede ser crucial también y la guerra iba pareja en este punto entonces terminamos la pelea al 100% y pues ahora pasemos a la segunda sección en la segunda sección me tocaba darle a esta Tormenta X preferí darle con Quake pude haber utilizado a Warlock pero la Tormenta siempre ha sido una de las luchadoras más impredecibles que tanto tanto la pongo en un nivel casi como que de domino porque ya saben que la Tormenta tiene una habilidad de desviar los ataques que tú le das entonces hay veces que te desvía tanto desventajas tanto habilidades entonces sabes que dije no, la guerra está cerrada y no puedo darme el lujo de morir entonces me fui a lo seguro con Quake y la bajamos con Quake sin ningún problema porque pues Quake ignora todas esas habilidades de ella y ahora con este Modoc también lo único lo que hice al inicio chavos es conseguir mi destreza porque pues en este nodo tiene nodo local de Buffett en el, bueno, golpe en el que si activas ventajas si no se ha curado se va a curar y se curan un montón de vida entonces hay que tener muchísimo cuidado y después de eso nada más estar pendiente de los tokens del mojo y no deberías de tener ningún problema de todas maneras yo había activado un potenciador de invulnerabilidad en esa pelea porque también me tocaba darle a este a esta araña sigilosa en el nodo 46 que es el nodo del subjefe que es prácticamente Buffett también apliqué la misma estrategia conseguí destreza al inicio y ya de ahí a Quakear al Full porque la araña no se beneficia de este nodo global entonces mientras no me toque no hay ningún problema lo logramos bajar estoy súper acostumbrado a sus golpes medios no tuve ningún problema y ahora sí pasemos a las últimas dos peleas que me tocaran en esta guerra una de ellas era perdón una de ellas era este Manzing estoy súper acostumbrado a bajar a Manzing y de hecho con el nodo global que está ahorita es más fácil todavía porque si se fijaron bien lo que hice fue eludir o sea estoy cuequeando al 100% sin necesidad de bloquear ningún golpe a diferencia de cuando el enemigo despliega con nodos de obstinación entonces como aquí sí puedo eludir es mucho mejor y nada más lo que tengo que tener cuidado es no bloquear ningún golpe porque ya saben el hombre cosa te roba las ventajas y las convierte en veneno si te llega a golpear si hay algún contacto ya sea en defensa o que te golpee te convierte las ventajas en desventajas de veneno y demolición entonces al final mientras no me toque no hay ningún problema y chéquense esta pelea amigos estaba yo verificando que mi compañero haya activado la habilidad pre lucha de magneto que me ayuda a ignorar el nodo de flexibilidad porque si ustedes saben este nodo es muy famosito por ser el de fuerza bruta y aparte flexibilidad flexibilidad pero si tu llevas a algún amigo o algún compañero o en tu equipo lleva a alguien al magneto blanco pueden utilizar esta habilidad pre lucha que es lo que hace convierte el aturdimiento en aturdimiento pasivo y aumenta todavía .5 en la duración del aturdimiento entonces que va a pasar con el nodo de flexibilidad en este nodo va a quedar totalmente anulado porque como el aturdimiento es pasivo no cuenta tanto como desventaja entonces es mucho más fácil la pelea prácticamente lo que estoy haciendo es parada gancho parada gancho y así me la llevo durante toda la pelea sin ningún problema vean estamos al 100% de vida ni siquiera estoy dejando que cargue poder el modok o sea podría ser incluso más agresivo y hay veces hay veces que se activa el nodo global de protección porque los ganchos que hago son fuertes pero recuerden que como warlock también es un luchador XL entonces automáticamente se quita la protección bueno si anula la protección que gana el enemigo entonces lo bajé sin ningún problema y esa fue mi participación chavos y esta pelea esta pelea me pidió mi compañero Blitz que se las enseñara le tocaba a él darle al jefe Apocalipsis con guillotina 2099 ya ustedes han visto que Blitz es muy bueno jugando no importa el luchador que use es muy bueno jugando y aquí está la prueba o sea no he visto la pelea la estoy viendo igual que ustedes y vean nada más eludió el primer especial 2 se ve que se sabe el timing de ese personaje yo ni siquiera me lo sé nunca he intentado aprender a eludir el especial 2 del Apocalipsis vaya que buena pelea está haciendo ok pensé que le iba a hacer el especial 2 pero no se lo hizo se lo está guardando imagino en dado caso que llegue a quedar arrinconado o algo ok vamos a ver si lo elude nuevamente ok si se sabe eludir el especial 2 al 100% wow que buena pelea está haciendo mi compañero esos golpes al aire que hace a veces son riesgosos chavos ese golpe al aire que hizo Blitz ahí y si él si él no se hubiese esperado y hubiese atacado al Apocalipsis en ese momento el Apocalipsis lo hubiese hecho parry entonces hay que tener mucho cuidado lo bueno que él está enterado de eso vean nada más vean nada más que gameplay nos está mostrando el Blitz chavos la neta que este video deben de reventarlo con un chingo de likes porque la neta que que buena pelea está teniendo este wey está perdiendo la menor cantidad de vida posible vamos a ver si elude el último especial ok lo eludió también vaya 65 golpes casi 70 golpes en la pelea y ya está casi muerto ese Apocalipsis Rango 3 de jefe también se beneficia del nodo global pero como guillotina hace puros golpes que no son críticos no hay manera de que ella active el nodo de proteger a menos que esté super potenciada pero creo que igual está super potenciada ahorita porque tiene 28k de potencia bueno creo que aquí ya está haciendo puro show of el blitz porque vean ya está casi muerto ok ni siquiera utilizó su especial 3 y lo bajó chavos no que buena pelea que buena pelea por eso me dijo que lo mostrara yo creo increíble y pues bueno chavos este ya saben este deben de reventar este botón de like chavos porque la verdad por haber visto esta pelea de guillotina contra el Apocalipsis valió completa la pena completamente la verdad y pues chavos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise acá que yo suba video y que onda llegaremos a los mil likes así como en el video de los quesitos o no ah otra cosa otra cosa que se me estaba olvidando avisarles no va a haber video de los quesitos chavos porque este hicimos voz rush ya no importaba ganar o perder la guerra así que decidimos nada más explorar y bajar explorar explorar una parte y bajarnos a los jefes y pues obviamente perder la guerra así que no va a haber video del quesito pero si va a haber video de apertura así que esténse pendientes de eso y pues si chavos al final terminamos ganando contra New Nation como les mencioné al inicio de la guerra no le dieron tanta importancia a esta guerra a ellos porque ganando o perdiendo ellos ya conseguían el tercer lugar entonces era absurdo ir por una guerra que pues prácticamente no les interesaba ya no la trataron como una guerra de off season lo cual nosotros igual hubiésemos hecho y pues que bueno que bueno porque New Nation como ustedes saben es un oponente difícil tan incluso yo me atrevería a decir más difícil que ASR así que que bueno que bueno que no que no intentaron ir por la guerra si no nos hubiesen complicado más la temporada pero eso fue todo chavos yo creo que ya vamos a quedar en el primer puesto a menos que algo extraño suceda sinceramente lo cual dudo pero pues felicidades a todos a todos mis compañeros de la alianza se logró después de haber perdido el primer puesto en la temporada pasada porque jugamos mal supimos tomar nuevamente el puesto que nos perteneció por muchísimo tiempo casi dos años lo conseguimos de vuelta y a ver cuánto tiempo lo podemos mantener chavos ese va a ser el reto nuevamente y pues ahora sí amigos me despido nos vemos en el siguiente video bye